Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias, gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos por estar aquí. Gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias. Y nomás también para agradecerles que ya hace tres años, en este mes cumplimos tres años de estar en este canal. Gracias y bendito sea Dios por darnos la oportunidad de estarle llevando a ustedes sus videos. Muchas gracias, gracias amiguitos. Bueno amiguitos, en esta hermosa tarde, tenemos unas deliciosas mantecadas. Unas riquísimas mantecadas, riquísimas, con chispitas de chocolate. Así, mantecadas con chispitas de chocolate, o ya sea quequitos, como le dicen en otros lugares, o en otros lugares le dicen cubiletes. Bueno, aquí están estas deliciosas mantecadas con chispitas de chocolate y una masa de vainilla que vamos a hacer. Riquísima, deliciosa, que fue una de las primeras recetas que hicimos cuando muy iniciamos este canal. Hoy las vamos a hacer nuevamente. Muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga. Y por favor, los que vean este video, por favor, dejen su like para saber que ahí estuvieron. Muchas gracias. Y otra de las cosas, por favor, compartan mi video. Compártanlo, por favor, para que puedan llegar a más personas mis videos. Por favor, muchas gracias. Entonces, hasta ahorita, vamos, hasta ahorita, vamos al video. Gracias. Ok amiguitos, miren, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Ah, y esto, hoy vamos a licuarlo aquí en la licuadora, ok. Vamos a hacer mantecadas en licuadora. Bueno, tenemos una taza de harina, hoy es lo que es 112 gramos, o ya sea 4 onzas. Aquí están, tenemos 3 cuartos de taza de leche, media taza de aceite, media taza de azúcar granulada, o ya sea 112 gramos, o ya sea 4 onzas, ok. Recuérdense que el azúcar es más pesada que la harina. Tenemos 3 huevos, aquí están, miren, 3 huevitos, y vainilla al gusto. Y tenemos 7 gramos de royal, ok. Vamos entonces. Ok amiguitos. El horno ya lo tengo ya precalentado, ok. Vamos a agregar los huevos, la leche, el aceite, la vainilla, el azúcar, la harina, y el royal, aquí está, miren, 7 gramos. O ya sea, media cucharadita por ahí. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestra licuadora. Vamos a subir un poquito para que ustedes vean cómo se va a atascar. ¿Cómo va a patinar la licuadora? No. No está la tapadera. Ok. Vamos a subir una espátula. vamos a ponerle aquí con la con esta espátula porque esta es la es la buena es solo para bajar aquí la harina que tenemos aquí pegadita arriba y ya, eso es todo ok, alright very good ok, abrilito quedó excelente, miren ok vamos a desconectarlo y acá está, miren ahí está todo quedó súper especial bueno, vamos entonces a llenar los moldecitos aquí tengo el el molde, vamos a bajar un poquito más la cámara ahí está ahí está vamos entonces a aquí que no queden que no queden muy llenos, ok que queden más o menos tres cuartos del molde que quede como un dedito para que no se llenen porque si se llenan entonces lo que pasa es que se revienta por un lado y con esta cantidad miren así todavía nos va nos va a salir otro moldecito ahí ahí está miren ahorita vamos a este lo vamos a agregar a otro molde ok aquí tenemos las chispitas de chocolate y fácil esta receta ok estas rapidito llegan a la casa ya con una tacita de harina y van a tener más o menos como 8 8 como 8 mantecaditas ahorita vamos a esta la vamos a mezclar en otra en otro molde ok sale pues ok ahí está todavía nos alcanzó para hacer un un panquecito de estos ok miren todo esto rinde una taza de harina como ustedes vieron 6 mantecaditas y un panquecito vamos entonces a cocinarlos a 380 grados Fahrenheit que esté bien caliente el horno bien caliente o ya sea a 220 grados centígrados y lo vamos a cocinar por 25 a 30 minutos ok vámonos pues ok amiguitos miren como quedaron miren excelentes miren de buen tamaño por eso les digo que que no lo llenen mucho para que no se vaya por un lado si lo llega a llenar mucho entonces esto es donde se revientan para un lado y para otro y aquí está el panquecito pues aquí están miren miren que bonitos quedaron excelentes ahí está tenemos ya nuestras mantecaditas que riquísimas con su chocolate todo miren deliciosa si de la misma masa sacamos nuestro panquecito ahí está ok bueno también delicioso bien riquísimo y sobre todo miren bien suavecitas bien esponjadas no hombre bárbaro también como para un cafecito verdad para un cafecito para un cafecito ok vamos a a probar una de estas miren para que este miren como queda excelente miren y para que vean el pan de adentro miren riquísimo ok bueno ok amiguitos miren que delicioso nuestras mantecadas o juguletes o quequitos miren riquísimas un hombre bárbaro bien deliciosas y miren vamos a a sacrificarnos bien deliciosas y bien esponjadas miren miren muchas gracias y hasta la próxima bendiciones miren